Chiapas, con amplia gastronomía, ha encontrado en los tamales un medio para la expresión de su cultura. En este sentido, se lanzó la invitación para la quinta edición del Festival de Tamales Tuxleco a celebrarse en el Museo de la Ciudad Capital, informó Socorro Trejo, directora de la Casa de la Cultura, Luis Alaminos Guerrero. Es el creativo entre la religión católica y las creencias prehispánicas, entre ellos el de que se festeja el Día de la Candelaria para comer los tamalitos. Cuando se celebran los 40 días del nacimiento de Jesucristo, invitamos a toda la ciudadanía de nuestra ciudad y de los lugares aledaños que quieran venir a celebrar este festejo del Día del Tamal, el Festival del Día del Tamal, porque aprovechando que es el día primero de febrero, pues pueden llevar sus tamalitos, los guardan mientras ya los llevan para celebrar con sus amigos. Entre 25 y 30 elaboradoras de tamales estarán presentes en este evento, lo que iniciará desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, en el que se podrán degustar y adquirir tamales típicos de Tuxla. Vamos a contar desde el tamal más típico, chiapaneco, que viene siendo el tamal, el tamal tuxleco, el de mole, que llamamos el de hoja o hulgado, hasta los tamales de origen prehispánico, como viene siendo el huacané, o el tamal de lucho en lucho también. Además de la venta y degustación de tamales, también habrá un programa artístico para engalanar la experiencia gastronómica. Tener un programa artístico, que van a poder degustar la gente que venga, come su tamalito y a la vez puede escuchar la marinda reina tuxleca, que va a estar tocando. Va a estar también una conferencia, una mesa redonda, con la participación de dos grandes exponentes de nuestra cultura. Celebró que estas tradiciones continúen hasta nuestro tiempo, por lo que dijo es preciso mantener un contacto con estos alimentos, que también dan cuenta de nuestros antepasados. Para Estar TV, Rubén Moret. Estar TV, Rubén Moret.